Bueno, yo creo que aquí no hay ni estrategia ni nada que se le parezca, creo que le estáis dando demasiada importancia, son más bobos de lo que se nos antoja, en serio, de verdad, en esto hay que aplicar la navaja de Ocam, es decir, nunca se busque una conspiración donde hay simple estupidez, básicamente lo que han dicho, bueno, pues mira, tenemos una oportunidad de ponernos aquí una medalla, como el pin que llevo yo de la Leti, y decir, mira, nosotros le hemos cerrado aquí, somos unos demócratas, tal, es decir, a lo más que se podría recurrir es a la bunkerización del régimen, del régimen del 78, que ya el PPOE se ha bunkerizado, y ya ataca, pues cualquier cosa les molesta, pues lo de la que a los policías no se les pueda hacer fotografías, lo cual a mí me molesta bastante, porque hago muchas fotos en la calle, especialmente en manifestaciones, y bueno, que ya han cerrado básicamente cualquier cosa, cualquier escapatoria que nos pudiese quedar a los periodistas que tenemos ideas propias, y esto se está viendo en la reconcentración de los medios que está viendo desde hace, básicamente desde que llevó a Rajoy a la Moncloa, por lo demás es eso, es tontería, pura tontería.